La iniciativa consiste básicamente en una plaza o mirador que se ubicaría en el sector cercano al Cerro Las Banderas y cuya característica principal es que pueda ser un lugar en donde la gente pueda ir a contemplar el paisaje pero también a compartir con un grupo de esculturas que estarían construidas en Cerro Cemento y que estarían ubicadas en un promontorio como se ve en la imagen, en un peñón del cerro muy cercano a lo que es la Plaza del Viento cercana también al área de la cancha de motocross y muy en el borde mirando hacia el lago General Carrera la idea de esta plaza Bienvenida a Uniquen es disponer de este grupo de esculturas que se vean desde parte del pueblo pero también desde la llegada o zarpe de la Casa de la Tehuelche cuando llegan los pasajeros, turistas, residentes y que puedan ver en perspectiva hacia arriba este grupo de esculturas que representa una familia hay cuatro elementos que son hombre, padre, madre e hijo en esculturas y más un animal que es un perro que tendría una altura promedio de unos 7 metros entre todos ahí y además hay un recorrido perimetral en la parte inferior hecho en estructura metálica con una parrilla tipo grating que permitiría que las personas puedan recorrer este entorno con esculturas tomándose fotos, selfies, y en la noche además el grupo de esculturas va a estar iluminado de tal forma que desde el pueblo y desde la propia barcaza o embarcación se pueda tener una imagen muy potente en perspectiva de este grupo de elementos de esculturas las figuras están asociadas a la cultura Uniquen que son el grupo originario típico de la zona de la Pampa Patagónica y además va a tener una serie de elementos asociados al paseo como luminarias, luminarias de piso el propio recorrido y algunos elementos tipo volardos para impedir que los vehículos se acerquen mucho hacia la zona de las esculturas es un proyecto muy atractivo estamos considerando su ejecución en 7 meses para lo cual hemos estimado una contratación promedio de 16 personas dedicada a dos frentes de ataque uno es la construcción de las esculturas y la otra es la construcción del paseo mirador las esculturas se van a ejecutar en una técnica que se llama ferrocemento en donde el cuerpo o esqueleto de cada escultura está construido en fierro y en torno a él se hace una especie de piel en base a estructuras también de metal y malla de acero el cual posteriormente es recubierto con un hormigón proyectado que se denomina chopper y este hormigón proyectado va generando una cáscara a una piel de hormigón que finalmente va a llevar como terminación final una pintura de color blanco arena como terminación de los elementos el paseo en general también en su estructura metálica va a tener un tono más bien neutro que permita que resalte el grupo de esculturas por sobre el resto de los elementos